Música Hola, en este video las ecuaciones que ya se muestran son de segundo grado. ¿Cómo las diferenciamos? El exponente de la variable, el exponente mayor que se encuentra aquí es 2. Aquí vemos que hay un exponente 2 y aquí hay otra variable que tiene exponente 1. Como no se le aprecia el exponente, se sobreentiende que es 1. Aquí es un exponente 1. Recuerden, el exponente mayor determina el grado de la ecuación. ¿Cómo la podemos resolver? A ver, como es de segundo grado necesitamos factorizar, es decir, descomponer en factores. Y tenemos que detectar qué tipo de factorización es. Aquí vemos que es por factor común. ¿Por qué factor común? Pues vemos que ambos términos tienen un factor común que es la variable x. Entonces vamos a sacar ese factor común y vamos a poner aquí algo que al multiplicarse por x nos dé x al cuadrado. ¿Qué es? Es x, porque x por x es x al cuadrado. Esto es por leyes de los exponentes. Cuando multiplicamos dos números, dos variables, sus exponentes se suman. Como x tiene exponente 1, x tiene exponente 1, es decir, x por x es igual a x a la 1 más 1. Eso es igual a x al cuadrado. Ya hemos sacado el factor que al multiplicarse por x de x al cuadrado. Ahora vamos a buscar algo que al multiplicarse por x nos dé menos 2x. Eso es menos 2, porque x por menos 2 nos da menos 2x. Estos son dos factores que están multiplicándose y al multiplicarlo nos da esto. Pero aquí se dan cuenta que ya lo descompusimos esta ecuación original en algo más simple que tiene exponente 1 y ya podemos resolverlo. Aquí lo podemos resolver por el teorema del factor nulo, es decir, cada factor lo vamos a igualar a 0. Entonces va a quedar x es igual a 0. Este es el primer. Las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones, dos raíces, que al sustituirlas en la ecuación original nos va a dar la igualdad. Este es el primer valor, x sub 1 y el segundo es, vamos a igualar a x menos 2 a 0. x menos 2 es igual a 0. x es igual a, este están restando para sumando, 0 más 2, 0 más 2 es 2, x es igual a 2. Estos son los dos valores de la ecuación. Si los sustituimos en la ecuación original, es decir, voy a meter el 0. Lo voy a meter, a ver, voy a hacer aquí, espero no enredar. Este 0 lo voy a sustituir aquí. Voy a poner aquí la ecuación original que es, perdón, la factorizada. ¿O saben qué es la original? x al cuadrado menos 2x es igual a 0. Voy a sustituir el primer valor de x que es 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0 es igual a 0. 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0, 2 por 0 es 0, menos 0 es igual a 0. Y hemos comprobado que la primera solución satisface la ecuación. Ahora vamos a meter el 2. Y en la ecuación original, que es x al cuadrado menos 2x. 2 al cuadrado menos 2 que multiplica x que vale 2 es igual a 0. 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 es menos 4, es igual a 0. 4 menos 4 es 0, y comprobamos que 0 es igual a 0. Y ya queda resuelta, tiene dos soluciones. Ahora aquí tenemos otra ecuación. x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Vemos que también es de segundo grado o cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Aquí vemos que no podemos factorizar por factor común. ¿Por qué? Aquí el factor común era x de los dos términos, pero aquí esta no tiene x. O sea, no se puede ni tampoco... Bueno, sí se podría sacando, por ejemplo, el 4 y luego poniendo un cuarto aquí. Pero no nos serviría de nada, no podríamos disminuir el exponente de esta x. Entonces, lo que voy a hacer, aquí vemos que es por diferencia de cuadrados. Es otra de las factorizaciones. Es decir, diferencia de cuadrados, cada término tiene un cuadrado. Es decir, quedaría así. x más 2 por x menos 2 igual a 0. Estos son los factores ya cuando ya factorizamos esta ecuación. Les voy a comprobar que al multiplicar esto nos va a dar esto. x multiplica cada término. x por x, x al cuadrado. x por menos 2, menos 2x. Ahora el 2 multiplica cada término. 2 por x es más 2x. 2 por menos 2 es menos 4, es igual a 0. Unimos términos semejantes. 3x al cuadrado. Estos se eliminan porque se restan. Hacen cuenta que a 2x le quitamos 2x. Se eliminan. Y este menos 4, se deja ahí. Este no se elimina porque no hay otro valor que sea del mismo valor y diferente signo. Es igual a 0. Y les comprobé que esto es lo mismo que esto, pero esto ya está factorizado. Entonces, como ya está factorizado esto, lo voy a volver a poner aquí para no enredarlos. x más 2 por x menos 2. Esto es lo factorizado. Aplico el teorema del factor nulo, lo mismo que la ecuación de ahorita anterior. Y es que cada factor lo vamos a igualar a 0. x más 2 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0. x más 2, este 2 lo pasamos con el signo contrario, queda x es igual a 0 menos 2. 0 menos 2 es menos 2. Y aquí este menos 2 pasa con el signo contrario y queda x es igual a 0 más 2 es igual a 2. Y estos son los dos valores, las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Si lo sustituimos en la ecuación original, nos va a dar una igualdad. Pero no lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer eso. Y aquí tengo la tercera y última ecuación que voy a resolver, que es x al cuadrado menos 16 entre 5 es igual a x entre 2. Primero aquí lo que puedo hacer es este 5 lo puedo pasar al otro lado de la igualdad y queda x al cuadrado menos 16 es igual a... Está dividiendo, va a pasar a multiplicarse con x entre 2. Va a quedar 5 que multiplica x entre 2. Y aquí vemos que es el caso anterior de ahorita, hay una diferencia.